El doctor Luis Ubillos, asesor de nuestro programa y vicepresidente del Instituto Nacional del Cáncer, se refiere hoy al tratamiento con inmunoterapia aplicado en el melanoma. El tratamiento de inmunoterapia realmente ha sido revolucionario para varios tipos de tumor, pero no podemos dejar de mencionar el melanoma. Melanoma que ya desde hace muchos años había intentos de tratamiento con inmunoterapia, lo que fue el interferón y la interleuquina, que eran intentos inespecíficos y con un grado de toxicidad significativo. Hoy en día, gracias a reconocer cuáles son las vías de control del sistema inmune que hacen que este sistema pueda reconocer el tumor como algo ajeno y no como algo propio, hemos logrado tener excelentes resultados en lo que es el tratamiento del melanoma. Hoy en día podemos hablar de pacientes que se han logrado cronificar, es decir, tener largas sobrevidas cuando no hace tanto tenían una expectativa de vida lamentablemente bastante baja. Por otro lado, estamos hablando por primera vez de la posibilidad de curación en pacientes con metástasis de melanoma que reciben inmunoterapia. Por supuesto que al día de hoy no lo estamos logrando con todos los pacientes, pero sí es importante tener la posibilidad de realizar inmunoterapia en los casos que estén indicados y sabemos que alguno de esos pacientes va a poder tener sobrevidas prolongadas e incluso respuestas completas con curación. Es un tratamiento realmente innovador y es un tratamiento que ha dado un cambio paradigmático de lo que es nuestra forma de ver la oncología y nuestra forma de ver el melanoma en particular. De todas formas, más allá de todos estos avances que son excelentes y muy buenos, el mejor escenario sigue siendo intentar evitar el melanoma. Y si bien hay melanomas que pueden desarrollarse y todavía no sabemos exactamente cuál es el mecanismo, y sabemos que el principal factor de riesgo es la exposición solar y sobre todo las quemaduras. Cuando hablamos de exposición solar, como ya dijimos varias veces, no es necesario no estar al aire libre. Sí podemos estar al aire libre y el sol es bueno, pero debemos recordar que hay horarios en que la incidencia de sol es muy alta y no sería conveniente estar al aire libre, mucho menos en la playa, recibiendo sol directamente. Tratar de utilizar los filtros solares y ropa con filtro ultravioleta aún en la playa en los horarios que está recomendado tener esta recreación es de los elementos más importantes para tratar de evitarlo. Y un consejo, principalmente estamos hablándole a los padres con niños chicos. El principal daño se genera en las etapas precoces de la vida, de los niños y los adolescentes. Es a ese público que tenemos que hacer principal hincapié en tratar de evitar las exposiciones solares que nos lleven a quemaduras y que nos lleven a tener un riesgo más adelante de desarrollar un melanoma. ¡Gracias!